Hola comunidad de Fullerton, nos complace anunciar un nuevo programa Aprendizaje Extendido de FSD, edición de verano. Debido a la pandemia de COVID-19, entendemos que su verano puede verse muy diferente este año. Los padres pueden estar buscando oportunidades para que sus hijos continúen aprendiendo después de que termine el año escolar. Aprendizaje Extendido de FSD es una escuela virtual de verano para estudiantes en los grados cuarto a octavo que se ofrecerá del primero al 26 de junio. Durante la duración del Aprendizaje Extendido, los estudiantes participantes recibirán semanalmente lecciones de lengua y literatura, matemáticas y artes, así como otras actividades de enriquecimiento similar a lo que el maestro actual de su hijo está proporcionando. También habrá algunos regalitos y sorpresas durante las semanas para alentar a los estudiantes y recompensarlos por su esfuerzo. Para más información, visite el sitio web FSD Extended Play Summer Edition para ver un video que proporciona información específica sobre nuestro programa de verano y cómo registrarse. La inscripción comenzará este viernes 15 de mayo y permanecerá abierta hasta el miércoles 27 de mayo. A continuación, me complace anunciar días de campo de FSD. A medida que nos acercamos al final de este largo viaje a través del aprendizaje a distancia, el equipo de educación física de primaria quería aportar algo creativo e impactante para los estudiantes de todo el distrito, junto con su enfoque habitual en la salud y el estado físico. Los maestros de educación física primaria del distrito escolar de Fullerton desafían a los estudiantes a un reto de educación física y nutrición de una semana, del 18 al 25 de mayo. Durante este evento de una semana, los estudiantes participarán en actividades de educación física y salud en el hogar. Dos días estarán en divertidos desafíos activos que pueden los estudiantes hacer solos o competir con sus familias. Durante los tres días, los estudiantes enviarán su puntaje a través de la forma de Google para competir por premios de participación, premios de puntaje de nivel de grado y ganar puntos por competencias de grado y escuela. Estas son actividades que han estado practicando durante el aprendizaje a distancia, según lo asignado y demostrado por nuestros maestros de educación física de primaria. Para el componente de salud, los estudiantes aprenden sobre los beneficios de la actividad física en un lenguaje apropiado para su edad. Únite la diversión y mantente saludable. Estoy aquí para compartir información sobre un programa maravilloso para nuestros estudiantes y familias que forman parte del programa de comidas gratis o de precio reducido. El programa se llama Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos o PEBT. PEBT es un beneficio alimenticio para los niños que son parte del programa de comida gratis reducido afectado por el cierre de las escuelas. Las familias elegibles para PEBT recibirán hasta $365 por niño elegible en su tarjeta PEBT para usar en comestibles. ¿Quién es elegible para PEBT? Niños que califican para el programa de comida escolar gratis o de precio reducido. ¿Quién recibirá sus tarjetas PEBT automáticamente entre el 12 y el 22 de mayo de 2020? Los niños que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido porque recibieron CalFresh, Medical, CalWorks o Foster Care durante el año escolar no necesitan solicitar los beneficios de PEBT. Estos hogares recibirán su tarjeta automáticamente por correo entre el 12 y el 22 de mayo de 2020. Los hogares existentes de CalFresh deben consultar la dirección web en la pantalla para encontrar más información sobre PEBT. Si no recibió su tarjeta alrededor del 22 de mayo de 2020 o si tiene problemas para activar y crear una contraseña llame al 1-877-328-9677. ¿Quién debe presentar una solicitud para obtener su tarjeta PEBT? Las familias elegibles para PEBT que no están en CalFresh, Medical, CalWorks o Foster Care durante el año escolar pero que sí recibieron comidas gratis a través del proceso de solicitud del distrito pueden solicitar en línea a partir del 22 de mayo de 2020 en la dirección web en la pantalla. Esas familias incluyen aquellas que no reciben beneficios públicos y que son elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio reducido según la solicitud hecha en papel o la elegibilidad de la comunidad. Si su situación financiera o ingreso familiar ha cambiado y siente que puede calificar para recibir comidas a precio reducido por favor solicítelo. Para más información sobre PEBT visite la página web a continuación. Gracias. Este fin de semana enviaremos una encuesta a todos los padres en el distrito escolar de Fullerton. Como distrito hemos creado comités para planificar opciones sobre cómo regresarán nuestros estudiantes en el otoño. Esos planes pueden cambiar según las pautas del centro de control de enfermedades y las directrices de nuestro gobernador para reapertura de nuestras escuelas. Realmente queremos que nuestros padres nos comuniquen su interés en que los estudiantes regresen a la escuela físicamente o aprendan en casa en un entorno de aprendizaje a distancia en línea. Por favor tómese el tiempo para completar la encuesta ya que ayudará a guiar nuestros planes. Las encuestas en papel estarán disponibles en los sitios de su escuela la próxima semana durante el horario de almuerzo. La información se enviará a todos los padres en las próximas dos semanas referente a los días en este mes o durante el verano para la recolección de iPads que se llevará a cabo en las escuelas. A lo largo del verano tendremos que recolectar la mayoría de los dispositivos iPads del distrito para actualizarlos, agregar un nuevo software y reemplazar algunos de los iPads más antiguos por modelos más nuevos. Sus escuelas estarán en contacto con las fechas y posteriormente como distrito comunicaremos las fechas por correo electrónico, la aplicación del distrito, mensaje de texto y telefónico a medida que las fechas de correo electrónico se aproximen para aquellos que las devuelven durante el verano. Gracias por sintonizarse y nos vemos la próxima semana.